¡Feliz día, apostadores de Dorado Mañana! Bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 40-44 para este martes 12 de octubre. Supervisan nuestros sorteos delegados del Grupo Empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras apostadores. Mucha suerte. Apueste, juegue y gane en nuestra aplicación o sucursal web. Paga todo. Siempre de forma segura y sin salir de casa. Y muy atentos, ganadores. Dorado Mañana, aquí está su número. Uno, cero, seis, cinco. Verifiquemos. Uno, cero, seis, cinco. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre chance legal. Y recuerde que el chance legal lo juega en Paga Todo. Paga Todo para todo. ¡Feliz día!